hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí en uno de los lugares más turísticos uno de los lugares turísticos más populares de república dominicana estamos aquí en la playa rincón en la zona de las galeras miren qué belleza qué belleza ahora vamos a caminar hacia allá que es donde está el famoso caño frío el rito bien lindo esa agua cristalina así bien fría que su nombre lo dice todo caño frío así que vamos allá esta es playa rincón en samaná república dominicana una de las playas más hermosa de este país hoy no se puede apreciar la real belleza de este lugar porque hay muchos cargazos como pueden ver pero si vale la pena visitar esta playa y de paso dale un chapuzón en el río caño frío aquí está mi modelito playa rincón y caño frío lugares que hay que visitar ya estamos aquí llegando al famoso caño frío su agua normal normalmente es muy cristalina hoy no está así porque bueno pueden ver la muestra hay mucha gente caño frío entre las cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca como no imaginarte como no recordarte hace apenas dos años cuando eras la princesa de la boca de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerme daño nada mi gente esto es caño frío ya que estoy aquí no me queda de otra más que disfrutar me voy a dar un chapuzón para allá arriba así es que ya lo saben mi gente si vienen a república dominicana y no vienen a caño frío aquí detrás de mí esta es la playa rincón playa rincón y allá del otro lado se encuentra playa las galeras aquí está el lado 50 aquí está el lado 5 y acá está el lado de la casa que no está variando y allá del otro lado se encuentra me Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie lía a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Como pueden ver por ahí vienen personas caminando El río es de muy poca profundidad Pero si es bien fría el agua Y por ahí se van a llegar lejos, por ahí arriba Donde hay otro charco bien lindo Al cual no voy a llegar Ya yo hasta aquí De aquí para atrás Yo disfruto donde sea Yo no necesito mucha agua para disfrutar en grande Aquí es más que suficiente Pero es bien lindo Si les recomiendo a ustedes que vengan acá A disfrutar también de lo que es Caño Frío Uno de los lugares turísticos más creativos Aquí es República Dominicana Pueden ver todos los bañistas Todos los domingos hacen Muchas giras de diferentes puntos locales Aquí en República Dominicana Hay un flujo bien grande de turismo interno Vienen muchos turistas locales acá a este lugar Y también turistas extranjeros Hacen muchas excursiones para acá a este lugar Pero de verdad vale la pena venir acá Vale la pena Esto es el restaurante Y aquí venden pescado frito Venden arroz Vegetales Pescado guisado Un sin número de cosas Es decir comida Comida típica Dominicana Venden moros Sancocho Brete Todo eso Vean esto Esto es un tipo de horno Eso lo utilizaban Los indígenas Acá en República Dominicana Y actualmente se están utilizando Ahí es donde cocinan con leña O carbón Aquí tenemos la doña limpiando la estufa ¿Eh mi doña? Sí, bien higiénica Como pueden ver acá Ahí le ponen leña Ese es un horno Ahí le ponen el cardero encima Y ahí se cocina hasta una vaca Aquí tenemos un cardero Ahí tienen arroz ¿Cómo se queda arroz? Por el papel que tienen ahí Porque le ponen un papel Y luego le ponen la tapa encima Y así el arroz se cocina Bien de bien Horno Horno de tierra Se lo hacen con tierra Pero una tierra especial Una tierra blanca Que no se encuentra en todos los lugares Hay lugares específicos donde se consigue Ahí ven como están friendo Los famosos tostones Plátanos Ahí está la señora sirviendo un arroz Un moro Algo típico dominicano Aquí tienen el pollo Que lo van a preparar Lo van a freír Bueno Esto lo llamamos pico y pala Ala, cocote y pata Y el moro No es más que arroz y frijoles Cocinados juntos Nada mi gente Después de que salimos del restaurante No queda nada más que dar un chapuzón en el agua Wow Que belleza Que belleza República Dominicana Mi país Nada mi gente Yo estoy sentadito aquí cerca del agua Y nada Ya me toca despedir el video No olviden suscribirse al canal Si les gustan los videos que hago Suscribanse para que puedan seguir disfrutando Estos videos Así Activa la campanita también Para que les llegue la notificación Y puedan ver De primero Si, claro Cada vez que les suba un video Comenten, compártan No te cuesta nada Suscribirte Suscríbete Apóyame Nada Chao, chao Hasta la vista Nos vemos en el próximo video No te cuesta nada No te cuesta nada ¡Suscríbete!